Casi como un nefasto designio del destino, parece que la vida de Andrea del Boca se convirtió finalmente en una lacrimógena telenovela de esas que ella solía protagonizar, Doña, llena de mentiras, desengaños, traiciones familiares y hasta profesionales, mire lo que le digo. Su ex, Ricardo Biasotti, apareció a ventilar la pésima relación que tiene con su hija y esta a su vez salió a confrontarlo. Mientras tanto a la polémica actriz no la dejan entrar a Estados Unidos para la URA. Bueno, tampoco es que Francis Forcopola se está queriendo cortar la terripe, ¿no? En los primeros tiempos se estaba obligado a ver a la nena con una asistente social y encima de eso cuando salíamos con la asistente social había un custodio contratado privadamente que nos seguía a todos lados. Nada de lo que pasó fue casual, sino que fue todo, algo todo programado de antemano antes que naciera la nena. Y era básicamente borrar a papá, hacer que papá desaparezca. ¿Qué hago? Si yo perdía el ejercicio de la patria potestad, entonces ella podía hacer con su hija lo que ella quisiera y yo no tenía injerencia en la vida de mí. A la cero. Solo digo que quería ser un padre presente. Lo repito porque vale la pena. Solo digo que quería ser un padre presente. ¿Eh? ¿Tuviste alguna vez miedo de que no vuelvan más? Sí, es un miedo permanente que tengo cada vez que se va. ¿Qué va a ser? La vida es así. Nunca le negué injustificadamente a mi hija la salida del país. ¡Nunca! En el 2002, cuando Ana era una bebé, la madre pidió un permiso de salida del país con la nena por trabajo por 14 meses. Y en ese momento presentó una compañía con un contrato, un proyecto multimillonario de 8 millones, de más de 8 millones de dólares. Presentó un montón de cosas y logró convencer de la graciedad de todo eso al juez y a la cámara. Amigo. Y le dieron un permiso de salida, cosas que yo no se las di porque sabía que era toda mentira y después lo probé. ¡Tengo aval! ¡Tengo aval! ¡Hola, teléfono, chicos! Al parecer están diciendo que yo no lo veo hace 8 años, que mi mamá no me deja verlo, que él da todos los permisos. Más o menos en resumen esas cosas. Bueno, quería desmentirlo. ¡Mentira! Es completamente mentira. Hace 8 años, yo cuando era chiquita, debo haber tenido 9 años más o menos, yo fui a hablar con la jueza y pedí yo personalmente, como con una reunión de 3 horas, que yo no lo quería ver más. Corta la bocha. La que decidió eso fue personalmente yo. ¡Yo! Probé que la compañía era una compañía familiar, donde la madre, donde el presidente era el padre, ella era la vicepresidenta, la pana. ¿Qué es lo mismo que intentaron ahora? Exactamente lo mismo, nada más que ahora, mucho más burdo. Tweet de Ana del Boca. ¡Se equivocan mucho! Todo lo que dice o se dice públicamente no es ni cercano a lo que pasa atrás de cámaras. Yo ayer hablé con alguien de Univisión, que es donde Andrea iba a tener este supuesto programa que presentó a la justicia. Y lo que me dijeron es que no tienen ni idea, esto fue textual, ni idea de lo que le estaba preguntando. Él es un circo todo lo que pasa alrededor. Vamos a hablar de Andrea del Boca. El abogado decía que ella se siente perseguida ideológicamente y que por esa razón no tiene trabajo. Ahora se le presenta esta dificultad. La embajada de Estados Unidos no le concedió la visa. Fue revocada en realidad su visa porque ella tenía, no se le renovó la visa. ¿Por qué decís eso? Bueno, porque consideró que la oferta laboral no era lo suficientemente fuerte, clara, no estaba lo suficientemente redondeado el proyecto como para garantizar que fuera una propuesta que se cumpliera, que realizara sus tareas y luego volviera. Ah, mirá. ¿Costín? ¿Tuviste alguna vez miedo de que no vuelvan más? Sí, es un miedo permanente que tengo cada vez que se va. ¿Querén más? Ustedes no saben, no pueden saber las cosas que me hacía Biazotti. Terrible. Estoy muy tranquilo de todo eso. Lo que sí entristece es el daño que le ha causado a llevarla al punto de expresar este tipo de cosas. Te quería preguntar, Ricardo, ¿cómo te enteraste que ibas a ser papá? Otra vez, ¿vos sabes que me querés llevar a un punto y a un terreno que yo no voy a hablar y no quiero hablar? ¡Mire! Si me te voy a hacer una pregunta, ¿me la contestás por sí o por no? ¿Es cierto que estás esperando un bebé? No. ¿No? No. Nos dijeron anoche por radio que estabas embarazada. De dos meses y medio. Mirá vos. ¡Qué suerte! Esta chiqui no tiene remedio. Respetenme en esta, no quiero hablar de la parte íntima, privada, no cambian nada. Acá lo importante es, Ana, lo que hoy está pasando. Queda claro que no fue de una manera normal, entonces. Pero hoy... Eh, no. ¿Qué dice usted, Doña? ¿Telenovela o reality? En fin, el presente de Andrea del Boca es un inmenso toletole que ella jamás hubiese querido estrenar.